El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, presentó una propuesta de ley denominada ISR-0 para beneficiar a quienes menos ganan. El Instituto Mexicano para la Competitividad propone que el impuesto sobre la renta se elimine para los trabajadores formales que perciben ingresos menores a los 10.298 pesos mensuales. Esta es una reforma fiscal al revés, de cómo el gobierno puede dejar que la sociedad se quede con más dinero en su bolsillo. Esto aumentaría el consumo si esos recursos se dirigen hacia la economía formal. De acuerdo con el IMCO, actualmente estos trabajadores perciben mil pesos menos de lo que ven en su nómina como salario bruto, obligándolos a abandonar la formalidad. Según el proyecto ISR-0, reduciría la informalidad de 56 a 25%. En México, la tasa de impuestos sobre la renta a salariados es alta e ineficiente. Pero no solo eso, sino que además no recauda de estas personas de menores ingresos a las que les estamos cobrando tasas muy altas. ¿Por qué? Porque se están yendo a la informalidad. Además, proponen que una vez eliminado el ISR, parte de los recursos se destinen al sistema de pensiones. Si reducimos el ISR, eso nos abre un espacio para prevenir esta crisis de pensiones. Realmente, la Afore y la Seguridad Social representan un porcentaje mínimo de la contribución al trabajador. Por la mayor parte de la carga del trabajador, el 80%, está en el impuesto sobre la renta. Entonces, si lográramos esta reducción, podrías duplicar la contribución que está haciendo el trabajador. El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que esta propuesta, que será presentada al Congreso, beneficiaría a 15.5 millones de trabajadores. Meganoticias, TVC, Jessica Murillo Barragán.